Hola amigos de YouTube, el día de aquí nos encontramos, como pueden ver, desde el escenario habitual de que solo nos están, estamos en un ferry, vamos camino a Puerto Rico, si, todavía estoy en República Dominicana, en lo que es Santo Domingo, como pueden estar viendo, estamos esperando a que salga, será lo que es un pequeño viaje, ya como había mencionado en un gameplay pasado o video, vacaciones, puede que hagamos algunos videos, como de este tipo, mostrando, ya saben, tipo videoblogger, así que, aquí lo corto, ya que la batería de celular está descargada y con esa grabo, pronto les traeré el video que les dije que iba a hacer sobre Windows Phone, creo que es todo, nos vemos hasta la próxima, no quiero gastar la batería, así que, chao. Los que quitan la clínica a veces, es tan buen dinero la clínica. Las calles de Puerto Rico, bueno, lo corto aquí, continúo más tarde. Y aquí es donde me voy a quedar, creo que no hay internet de momento, veré como subo esto más. Hasta tarde, cuando lo junte todo, y luego la veremos un poco más, estas notas están muy, muy dispersas. Necesito acortarlas. Voy a explicar mejor. Necesito privacidad. Me gusta estar en público. Me da miedo. Pero, como dije, a ver si el video lo subo el domingo, el del, ya como quien dice, el penúltimo video, de lo que es la serie de OneDrive. Y aquí son, como ven, ya tengo que cortar. A la hora, cuando guste. A ver si el video lo subo el video lo subo el domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.